Hola. Hola. ¿De dónde eres tú? Soy de Ecuador, ¿y tú? Ah, mucho gusto, yo soy de Perú. Un gusto, Cañita. ¿Qué onda? Tengo que decirte algo muy importante, espérame. A ver, dime. Se nos fue. He estado esperando este día hace mucho tiempo. La verdad es que vi algo en tus ojos que penetró directamente a mi corazón. Y desde ese momento dije que tú eras la persona indicada. Así que créeme que no es cuestión de química, es cuestión de tiempo. Es cuestión de química, no de tiempo. Es por eso que te vengo a decir estas palabras en estos precisos momentos. Si tú aceptas ser mi novia, te prometo darte la felicidad que ningún hombre te ha dado. Qué propuesta muy tentadora, ¿eh? Pues, no sé. Es que... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está en chino. Uy, no. Pues no. ¿Qué dice? 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 Te diré que sí. Y así, así de la nada, de la nada llegaste a darme motivos para volver a sonreír de nuevo. Edad. ¿Verdad? How are you? Digo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees que tengo? Yo te pongo... Yo digo que tiene 24 elotes. Ay, me dijiste vieja. No, menos. ¿23? Menos. ¿22? Menos. ¿21? Menos. ¿20? Sí, tengo 20. Yo tengo 22, por si es que me querías preguntar. Soy un guerrero, ¿verdad? Perdóname. Yo solo hago batallas y soy un guerrero dragón. Yo soy el guerrero dragón. Pero contigo quiero conversar. No tengo ganas de pelear. Ya he salido lastimado muchas veces. Y estoy dispuesto a lastimarme por los sentimientos. Siento que tú eres la persona indicada para eso. Por eso es que vengo a decirte estas palabras muy rápido. Porque el tiempo puede acabarse tarde o temprano. Nadie sabe lo que puede pasar con el mundo mañana o pasado mañana. Por eso es que me estoy aferrando ahorita al sentimiento del amor. Señorita, si tú aceptas estar conmigo, yo te voy a dar amor, comprensión, internura y todo lo que te puedas imaginar. Está bien, acepto. Pero, pues, no sé. Acepto. Estoy nerviosa, pero sí acepto. ¿Sí aceptas ser mi novia? Ya que insiste, sí. Bueno, estoy confundido, pero... ¿En serio somos novios? Pues... Pues eso parece. Gente, no sabía que iba a tener novia. ¿Qué? 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 ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿Qué estabas diciéndoles a todas a ver quién acepta? No, yo no hago eso. Yo no hago eso. Sino que nunca había metido gol en los primeros segundos. A mí me gustan los hombres directos. ¿Y pues cómo viniste? ¿Y fuiste directo? Yo contigo sí que voy a hacer directo. Uy, me interesa. ¿De cuál, verdad? ¿Y cuándo vas a venir acá a Inglaterra? ¿Y por qué Inglaterra? Pues en Inglaterra nací. Yo hablo inglés. ¿Tú sabes hablar inglés? Sí. ¿Te puedo enseñar qué? Sí. Ah, bueno, entonces hablemos en inglés. Porque acá mi gente es bilingüe. O sea, ellos no entienden mucho español. Yo tengo un traductor ahí de moderador que está traduciendo todo esto. A ver, a ver, háblame en inglés y yo te respondo. Bye. Um, hello. ¿Cómo estás? Uh, good. Good, and you? I'm fine. Oh, good. Where are you from, beautiful? I'm from Ecuador, cutie. Oh, good. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, thank you, thank you. Me estoy atorando, espera. Bueno, bueno, hablemos en español porque no entienden. Bueno, chicos, es hora de presentar a mi bella novia. Desde hoy en día tú vas a ser mi novia. Él te dice. Ok, pero tú también tienes que respetar. No le puedes estar diciendo bonita a todo mundo. Mucha pochosa. Yo cuando tengo una relación, yo respeto. ¿Entiendes? Así que no te preocupes por eso. Yo te voy a respetar a ti en las buenas y en las malas. Y en las infidelidades también. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, como hace no. Te doy mi lealtad, mi protección y mi amor. Es una cosita muy hermosa. Es la cosita más hermosa que he visto en este mundo. Esa sonrisa que tienes, entra por acá, pasa por acá. Y me hace sentir escalofríos. En estos precisos momentos, mira, me estás haciendo tener escalofríos. Todos mis pelos se me están parando. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. El amor es así. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Hasta que llega la persona indicada. Y en este caso, tú eres la persona indicada. Gracias por aparecer en mi vida. Chicos, saluden a su nueva mamá. Ya ves. Ah, están diciendo mami acá. Ella tiene novio. ¿Cómo? No, eso se me tira, ¿eh? Como así. Sí, tengo novio. Es el cañita. El amor es así, muy bonito. Bueno, ¿sabes lo que sigue, no? Somos papá y mamá. Bueno, sí, papá y mamá. Ajá. Bueno, no te molesta si tus hijos y tus hijas tienen madrastras, ¿verdad? Uy, ¿cómo así? No, yo soy celosa. ¿Cuántas cosas? Oye, ¿por qué dices eso? No, 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 no. Siento que tú no eres la indicada. ¿Cómo vas a estar diciendo eso si soy tu novio? Me parece una falta de respeto. Si te dijiste que hay madrastras, entonces debe haber más. O sea, me refiero a que tienen otras mamás, pero eso no significa que yo soy infiel. Oh, ya. Bueno, pues. Yo ya te dije que te iba a respetar a ti. Y con eso creo que basta, señorita. No me, por favor, no me estés, no me estés diciendo esas cosas. No tienes razón. La confianza. Me vas a hacer sentir mal y voy a llorar. Y creemos que cuando entro en un lapsus de lloradera, no voy a parar. Yo soy muy depresivo, así que no me trates así. Bueno, está bien, entonces terminamos, ¿ok? No eres tú, soy yo. Tanto luchaste por nuestra relación. No, 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 es que tú eres el problema. Tú eres el problema porque tú estás diciéndome que yo tengo bastantes mamás como si estuvieras enseñando que soy infiel cuando no soy infiel. Yo te dije que te iba a respetar. Nunca interpretaste las cosas, yo jamás dije eso. No, no, sí lo dijiste, lo dijiste. No, yo dije cuántas mamás hay. Yo nunca dije cuántas. Lo dijiste concretamente, no me vengas a decir que no. Así que lo siento, nuestra relación se termina acá. No eres tú, soy yo, ¿ok? Hasta aquí llegó nuestra relación porque tú no sabes estar a la altura porque lo único que haces es pensar en ti y en nadie más. Tú solo piensas en ti, piensas que yo soy infiel porque te dije que ellos tienen otras mamás. Chicos, ven a afunarla, por favor, me trato mal. Ey, no, 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 yo jamás dije eso. Yo no soy así. Eso me dijeron hace muchas veces. Siempre me hiciste eso. No me llames. Esta relación queda. No eres tú, soy yo. No supiste estar a la altura. Todas son iguales. Ey, no, no llores. Conseguirás a alguien mejor ya que no me supiste valorar. Yo pensé que tú eres publicada, pero siempre me tratan así, como si yo fuera algo desechable. Nadie realmente quiere mi corazón. Ahora no. No, hombre, está bien. Me terminaste. Mi relación más larga, eh. No me vengas a poner tus excusas. Tú fuiste la culpable de que esta relación se termine. Así que nuestra relación termina acá y para siempre. No me busques, no me llames y no me viajes aquí a regresar conmigo porque yo no voy a regresar contigo. No puedo estar con alguien que no crea en mí. Eso es lo más triste que puede pasar en la vida. Todas son iguales. Todas mienten, todas se engañan. ¿Ahora? ¿Cómo así? ¿Cuántas conoces o cómo? Ves y sigues, y sigues. No te digo. No, no hables, no hables. No hables, no me busques. Vete, vete de mi vida. No te voy a buscar nunca más. No, no vas a luchar por lo nuestro. No puedo luchar por algo que tú no puedes colaborar. No, pero tampoco así. Ya está bien, voy a luchar por ti, pero dame un beso. A ver si realmente me merece. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué te chiveas? Te chiveo. ¿Por qué te chiveas? 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 Oh my God. Está bien, está bien. Voy a estar contigo. Ya. Entonces, ¿qué dices? ¿Me intentamos otra vez? Me convenciste. Mira, te juro, te puedo jurar. Bueno, este ha sido mi segundo beso del día de hoy. Pero, escucha, escucha. Hace como meses que no me beso con nadie. O sea, esto, lo que acabas de ver, lo hacía hace meses. Pensé que ya no iba a volver ese personaje, esa persona. Y tú lo reviviste. Lo hice con sentimiento. El otro beso fue por venganza, nada más. Porque quisieron vengar a alguien. Pero creo que lo tuyo y mío sí fue real. Ok, es que sí te valoro. Oh my God. Gracias, en serio, gracias. Oh my God. Mira, te voy a ser sincero. Sí. Me pasé por casualidad, ¿sabes? Y llegaste a mi vida. Literal, eres la casualidad más bonita que pudo haber llegado a mi vida. Y eso, te agradezco. Te voy a esperar todo lo que quieras. Ahí vas a estar con mis hijos. Te amo, mi amor. Te amo más, amor. Te quiero mucho, ¿eh? No me vayas a ser infiel. Yo te voy a respetar también. No, claro que no. Dios mío, mi reina. Voy a estar siempre para ti. Amo que no lo creas. Dios mío, gente. Me acabo de enamorar, gente. Uy, no. Ya volvimos, volvimos. ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Ja, ja! ¡Es clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Es que no se ve! 300. ¿Y eso? Es que soy la novia oficial del Cañita ahora. No me crees, pero es verdad. ¿Qué estabas haciendo, por favor? ¿Qué estabas haciendo, por favor? No, es que, güey, yo estaba aquí y el Cañita me invitó, güey. Y yo le acepté porque dije, esto no es real. Y luego llegué al Cañita y le dije, tengo que decir todo. Y puso su canción bien romántica. Me dijo, me dijo así, cosas bien bonitas. Le dije, ¿quieres ser mi novia? Y yo, no sé, tengo que pensarlo. Y luego me dice de que, ay, no. Y luego me dijo más cosas y le dije, está bien porque insiste, ser tu novia. Ya, ya andábamos en live. Pero ese es mujeriego. Tiene miles de mujeres, Alema. No me quieres meter ideas en la cabeza de él. No lo vas a hacer porque yo confío ciegamente en él. Hasta nos dimos un beso. Tú lo que tienes es envidia. Envidia tienes tú. Sí. Ya, pues, ¿qué vas? Nos besábamos hasta en live. O sea, no había pasado, no había pasado ni un minuto que prendí. Y el Cañita me invita. Yo, ¿qué? Este es mi momento para conquistar a mi hombre. Dicen que no es el original, Alena, que es su hermano gemelo. No, no, no. El hermano, no, no, no. A mí me tocó el original, mi amor. Respeta. Exacto. Yo sé que tú quisieses, mi amor, pero es que es mío. Solamente mío y de nadie más. Está con otra en live. Ah, mira, dice que el tuyo está con otra. Es su amiga, gente. Es su amiga. Es su amiga. Él me dijo que eran sus amigos, no más. Es su amiga. Es su amiga. Es la amaranta. Yo soy la oficial. Pero yo vi unos videos donde el Cañita había viajado hasta México por la amaranta. Él va a viajar acá donde me iba, por mí, vas a ver. No se asusten por todos esos números. Ustedes sigan dándole tap-tap. No le quites la ilusión a mi mamá. No, no, no. Yo no se la quito. Ella dice que ella es la oficial, que ella fue la novia. Pues así es. Ya no molestes a nuestra madre llenándole cosas en la cabeza. Yo no le estoy diciendo nada. Ahorita yo soy la de con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados y letras de miedo. La madre llenándole cosas en la cabeza. La madre llenándole cosas en la cabeza. La madre llenándole cosas en la cabeza. Gracias.